Por acá con agua, a esto no vale, acá ya no hay agua. Acá se está propagando. Mira acá, 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 acá mira, abajo, por abajo. ¡Eh! 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 La falta de agua, hidrantes y de otros equipos como mascarillas, mangueras, tanques de oxígeno, rehidratantes, han perjudicado la labor de los bomberos al apagar los incendios que se han estado registrando en Huancayo. Hoy, desde las 6 y 45 de la mañana, el sótano y subsótano del edificio Panda de Real y Cusco ardían llamas. La humareda subía piso a piso, generando que los trabajadores de las oficinas alquiladas, de medios de comunicación radial y familias que vivían en el tercer y quinto piso, se asfixien sin lograr salir. La humareda es intensa. ¿Se puede respirar muy bien? ¡La misma presión va a regresar! En este lugar donde se está produciendo un siniestro de gravísimas consecuencias, si no se controla a tiempo este incendio, vemos que no hay agua. Al costado de este edificio se encuentra la Sunat, hasta donde llegaba la intensa humareda, lugar por el cual tuvieron que subir policías de rescate hasta llegar al techo, auxiliando a Susan Martínez Bocanegra, de 18 años, Ronaldo Rixes Olórzano, de 20, Jennifer Arzolar Sacana, de 25, Karim, de 4 años, Erson Alcántara, de 28, periodista de cadena televisión Carlos Bolaños, tres trabajadores de radio caribeña y exitosa, y dos ciudadanos venezolanos, siendo trasladados de emergencia al hospital Daniel Alcides Carrión porque presentaban signos de asfixia. Se registraron cinco heridos con cortes en las manos cuando intentaron salir rompiendo las ventanas, cayéndoles parte del vidrio, provocando daños leves. Por la parte de atrás, han abierto unas ventanas y por ese lado nos han rescatado, a tres personas que estaban conmigo. La verdad no le podría indicar porque ya me desperté cuando estaba lleno de humo. Estands de fotocopias, impresiones y diseño gráfico, 80 de ellas, 50 del sótano y 30 del subsótano, quedaron reducidas a cenizas. Este espacio contenía material inflamable, personas que pedían ingresar para salvar sus cosas. Cada están valorizado de 50.000 a 100.000 nuevos soles. Hay algunas personas que han sacado sus CPUs, computadoras. Nosotros no hemos sacado nada. ¿Cuánto están valorizados todos? Hay de todo, un montón de máquinas, más de 100.000 soles invertidos ahí. Efectivamente, nosotros cumplimos horario en Caribeña Radio de 6 a 9 de la mañana y estábamos con total normalidad desarrollando desas funciones cuando más o menos 7 con 4, 7 con 5 de la mañana. Tocan el timbre de manera desesperada en la cabina y entonces cuando salimos a atender, el operador sale a atender un rato la cabina y me dice, se está quemando algo al costado. Y es entonces cuando yo le digo, ¿qué se está quemando? Pero hay que seguir haciendo el programa Cierra la Puerta. Y de pronto volvimos a la cabina y en menos de un minuto volvimos a abrir la puerta y ya era una madera negra condensada, la que produce toxicidad. La compañía de bomberos de Huancayo, El Tambo, Concepción, Jauja y Camiones Cisternas de Sedan, Huancayo, Huancablica, Gobierno Regional de Junín, Personal de Serenazgo de Chilca, Huancayo y El Tambo por más de 5 horas y con más de 60 integrantes hicieron un trabajo ardo para sofocar el incendio. Asimismo, efectivos policiales junto a Serenos procedieron a sacar los bienes de las imprentas ubicadas en el primer nivel. Personal de Samo, el Hospital El Carmen y las redes más cercanas también atendieron por lo menos a 11 bomberos que sufrieron la inhalación de hum. En el primer nivel, propietarios de algunos stands, heladerías, bonanza y una tienda de productos escolares fueron ayudados con una cadena humana conformada por Serenos, quienes retiraron en sedes, productos, estantes, vitrinas, máquinas, computadoras y demás. Cubrir de repente algo que pueda alcanzar este incendio, pero no está muy cerca, pero ya la desesperación está embargando a las personas, a los comerciantes. Quieren meter todas las cosas que han sacado al salón de belleza. Se presume que el siniestro se pudo dar por un cortocircuito, por la cantidad de equipos eléctricos. Además, la primera inspección realizada por Defensa Civil de Huancayo, en la primera semana de febrero, se detectó la falta de extintores y el hacinamiento en esta zona, entre otros. Cuando hace una inspección, a veces los propietarios sacan los cables, sacan sus cables externos que existen ahí, pero en el momento de la inspección los retiran, pero después de la inspección los vuelven a colocar. El certificado de Defensa Civil del 2017 que obtuvo Galerías Panda, según la nueva norma, vencería el de 2020. Este edificio podría ser declarado como inhabitable. Una vez más se demuestra que Huancayo no está preparado para afrontar este tipo de siniestros. La falta de equipamientos a los bomberos, cisternas de aguas listas para sofocar incendios y sistemas de intratantes. Las fiscalizaciones e inspecciones a estos centros. Un gran trabajo de las municipalidades al otorgar certificados de defensa civil, entre otros. Se tiene que dar solución para evitar mayores pérdidas. También de lo que era el abastecimiento con agua, que es uno de los problemas que nosotros tenemos. Pero más que eso, y eso es algo que ustedes tienen que tener de conocimiento, es que los bomberos no tenemos actualmente lo que son EPRA, el equipo de respiración autónoma para poder ingresar. Por eso hemos tenido que movilizar unidades de este TARMA que ya está llegando con su apoyo. Nosotros pertenecemos a nivel operativo al Comando Nacional de Bomberos, pero a nivel administrativo pertenecemos a Intendencia. En mi cargo de comandante y cuando era primera jefe de Huancayo, nosotros hemos pedido a Intendencia que de una vez haga la reparación de la compresora, que es la que nos abastece de aire comprimido, que hasta la fecha no lo tenemos. Aparte de eso, el mismo Comando Nacional ha exigido a la Intendencia que compre equipos de protección personal. Como ustedes han visto, nuestro personal ha tenido que prestarse todo lo que son los equipos. Hemos tenido que desarmar a un bombero para armar a otro que pueda ingresar. No tenemos guantes, no tenemos cascos, no tenemos cotonas. Las cotonas que tiene el personal tienen más de 10 años de antigüedad. Esto es un llamado tanto a Intendencia como a las autoridades. Necesitamos equipar a los bomberos. Este es un incendio que nos alerta. Huancayo está creciendo, pero también no solamente hacia arriba, hacia abajo. Que nos digan cuáles son las edificaciones que tienen subsátano 1, subsátano 2, 3. No sabemos, nosotros no somos parte de esa evaluación. Y en el caso de este establecimiento, por ejemplo, no sabemos si no tienen certificado de defensa civil, no sabemos si han pasado control, no sabemos si tienen un sistema de lucha contra el incendio, detectores de humo, rociadores, no sabemos. Y eso les dejamos, eso porque está al municipio, porque es sus funciones. Nosotros somos personal voluntario.